Agenda 20 mierdas. Perdón, perdón, 20-30. Objetivo número 10. Reducción de las desigualdades. ¡Ay, qué bonito, por favor, qué bonito! ¿Las desigualdades se refieren a los incontables privilegios de toda la casta política española que el resto de los españoles no tenemos? ¿Se refieren a todos los indigentes mentales colocados a dedo por esta misma casta con sueldos que nosotros jamás tendremos? ¿Se refieren a que unos pueden delinquir legalmente y otros el pueblo no? ¿Se refieren a que nos quieren hacer a todos iguales? ¿Igual de mediocres? ¿De adoctrinados? ¿De sumisos? ¿Igual de desconectados de nuestra verdadera esencia? ¿De nuestros verdaderos dones y talentos? ¿De nuestra verdadera naturaleza? ¿A todo eso se refieren? Agenda 2030. Somos todes iguales y serás feliz.